La DDS es el área que debe de realizar las asignaciones, reasignaciones, almacenamientos, bajas, etc. de bienes informáticos de cómputo personal y periférico, utilizando el mecanismo que se tenga implantando, documentos o de forma electrónica, dicha solicitud que debe ser autorizada por la SA o nivel superior. Es muy importante ser consciente que por más que nuestra empresa sea la más segura desde el punto de vista de ataques externos, que pueden ser los hackers, virus, etc. La seguridad de esta será nula si no se ha previsto en el caso de un incendio o en el caso de que nos pudiera atacar otro tipo de mecanismos. Es por eso que la seguridad física es uno de los aspectos más olvidados a la hora del diseño de un sistema informático. Si bien algunos de los aspectos tratados a continuación se prueben como otros, como la detección de un ataque interno a la empresa que intenta acceder físicamente a una sala de operaciones de esta, en este caso que son los hackers o los virus. Por lo que se puede decir que es más fácil lograr y tomar una captura de una cinta de la sala de forma física a llegar de forma electrónica a ella. Garantía de bienes informáticos. El equipo de cómputo cuenta con uno o tres años de garantía dependiendo del tipo de bien informático. Dicha garantía es a partir de la fecha en la que se emite la factura de compra por parte del proveedor. Esta gestión se realizará a través del departamento de informática. Sin embargo, es importante mencionar que una vez realizado el cambio físico del bien, deberán notificar vía oficio a la dirección de administración y finanzas. Asimismo, especificarán en el campo 21 de la tarjeta de resguardo que se trata de una sustitución o garantía. La seguridad física del site. Controles de acceso. Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área específica validando la identificación por medio de diferentes tipos de lectura, clave por teclado, tags de proximidad o biometría. Y a su vez controlando el recurso puerta, torniquete, talanquera por medio de un dispositivo eléctrico como electroimán, cantonera, pestillo o motor. Servicios del control de acceso. Los controles de acceso a los sistemas informáticos proporcionan los servicios esenciales de autorización, identificación y autenticación, aprobación del acceso y rendición de cuentas, donde la autorización especifica lo que un sujeto puede hacer. La identificación y autenticación garantiza lo que solo un sujeto legimitado puede entrar a un sistema. La aprobación del acceso garantiza el acceso durante las operaciones mediante la asociación de usuarios con los recursos a los que están autorizados a acceder, basándose a la política de autorizaciones. La instalación eléctrica. La instalación eléctrica de una red local debe ser una instalación de garantías. Los problemas eléctricos no solo son fuente de problemas de interferencias en la comunicación de los datos, sino que provocan problemas intermitentes muy difíciles de detectar y corregir. Incluso pueden provocar riesgos de electrocución. Los problemas eléctricos pueden provocar deterioros importantes en un dispositivo de red. La instalación eléctrica de los elementos de la red debe tener las características siguientes. Todos los dispositivos de la red deben estar conectados a enchufes con toma de tierra. Las carcasas de los dispositivos, rats, canaletas metálicas, etc. también deben estar conectadas a tierra. Los elementos más importantes deben estar conectados a sistemas de alimentación e interrumpida. Los cables de alimentación deben ir preferentemente por otro conducto de los cables de datos. Suministro de energía. El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. Constituye un sistema integrado que además de disponer de sistemas de control distribuido, está regulado por un sistema de control centralizado que garantiza una explotación racional de los recursos de generación y una calidad de servicio acorde con la demanda de los usuarios, compensando las posibles incidencias y fallas producidas. El objetivo, tanto la red de transporte como las subestaciones asociadas a ella pueden ser propiedad en todo o en parte y en todo caso, estar operadas y gestionadas por ente independiente de las compañías propietarias de las centrales y de las distribuidoras o comercializadoras de electricidad. Asimismo, el sistema precisa de una organización económica centralizada para planificar la producción y la remuneración de los distintos agentes del mercado. Como ocurre actualmente, en muchos casos existen múltiples empresas participando en las actividades de generación y diversión y comercialización. Aire acondicionado. Para comenzar a meternos en materia, nada mejor que comprender cómo funciona un aparato de aire acondicionado. La unidad exterior refrigera el gas que circula por la unidad del interior, que es el split, a través de unos tubos de cobre por donde recubiertos por láminas muy finas de aluminio, alcanza la temperatura deseada. En ese momento en el que entra en funcionamiento el ventilador, que hace que el aire que pasa a través de los filtros atravese un serpentín, enfriando o calentando el aire por el que pasa. No hay que olvidar que en este proceso puede generar la consideración del vapor de agua contenido en el aire. Ese vapor condensado acabará cayendo en una bandeja situada en el fondo del split, para desde ahí ser desaguada a través de una tubería de desagüe. En todo este entramado hay un gran número de puntos a revisar, y en su caso, limpiar para asegurar un flujo limpio y sano de aire. No debemos olvidar que acabará yendo a nuestros pulmones los filtros, recibiendo el aire del exterior, cargando de partículas de suciedad. En la mayoría de los casos se recomienda su limpieza regular o su cambio de periodo de cortos de tiempo, que pueden llegar según sus modelos. A los quince días, como las parrillas, los tubos, el ventilador y la bandeja de desagüe. El polvo, la materia orgánica de diferente origen, los ácaros y en general todo tipo de suciedad, se acumulan estos elementos, creando un biofliss, capaz incluso de tupir la salida de desagüe y que es el caldo de cultivo perfecto para tanto realizarse también de manera periódica. Por último, apuntar que la norma de la UNE 100.012 de higienización de sistemas de ventilador y acondicionamiento de aire define que la fase periódica que hay que vigilar de la red de conductos y las unidades de tratamiento de aire, además de definir la forma general de cómo de llevarse la limpieza. Detección de humo y fuego. Un detector de humo es una parte de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro del incendio. Atendiendo el método de detección que usamos, pueden ser varios tipos. Detectores iónicos utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son visibles a simple vista. Y los detectores ópticos que detectan los humos visibles mediante la absorción y difusión de la luz. Las consecuencias que tiene la humedad en un sistema de computador. El agua y la electricidad no se mezclan bajo ninguna circunstancia. Es probable que hayas aprendido esto en una clase de ciencias en un curso en primeros auxilios o quizás de primera mano a través de una experiencia desafortunada. Los componentes de la computadora expuestos a la humedad extrema en forma consciente pueden corroerse y eventualmente descomponerse. Si la humedad dentro de tu computadora produce condensación podría ocurrir un cortocircuito. En consecuencia se perderían datos y cabe la posibilidad de que se dañen algunos componentes de la computadora. Estas serían las consecuencias que casaría en dado caso de que se presentara un caso de esto en un sistema de cómputo. Ahora sería temperatura. En un ordenador trabaja diversos componentes que pueden elevar la temperatura por su propio funcionamiento desde los CPU hasta la fuente de alimentación, pasando por tarjetas gráficas o disco duro. Son elementos cuyo funcionamiento normal produce calor. Por eso las razones por las que un ordenador puede alcanzar una temperatura excesiva pueden ser múltiples. Esta sería una de las posibles causas. Los equipos no están bien situados, los equipos no están limpios o los equipos no han sido montados correctamente. Por ejemplo, un rock mal estructurado puede provocar que el calor no se disipe, como el debido y la temperatura aumente. Mantenimiento correctivo. Incluye todo el soporte asignado para el mantenimiento preventivo, más la reparación o instalación de hardware nuevo. Incluye también el respaldo de datos en disco compacto o en DVD. El mantenimiento correctivo se lo realiza cuando es necesario corregir o reparar algún problema que se esté suscitando en nuestra PC, el cual puede corresponder a hardware o software respectivamente. Cuando necesitemos reemplazar un mouse, teclado, puente de poder, parlantes, tarjeta de memoria o expansión o en el último de los casos, se debe realizar una pequeña soldadura. Estamos hablando de mantenimiento correctivo de hardware. El mantenimiento de hardware podemos encontrar lo siguiente. Cambio de memoria RAM, instalación de tarjetas de expansión. Y tres, cuando un dispositivo de ese encuentra averiado, lo más recomendable es reemplazarlo por uno nuevo, pero si el daño no es mayor se podría proceder a la respectiva reparación del mismo. En el mantenimiento de software podemos encontrar lo siguiente. Número uno, el posible formateo del disco duro. Dos, posible problema con virus. Tres, restauración del sistema. Esto se puede llegar a suscitar debido a que existen ciertos programas que al ser instalados pueden generar conflictos con otros programas, debido en muchas de las ocasiones a la situación de ciertas librerías que son requeridas para su normal funcionamiento. Luego, en elENSION de la música. Adele. ¡Vale, a ver que no se puede llegar a suscitar la necesidad! Ese hombre, a ver que no se puede llegar a suscitar. Si no se puede llegar a suscitar. Bueno, primero, con una nueva ordem. Y luego un patrón. ¡Gracias!